La actividad estaba prevista para este 5 y 6 de junio, pero el Departamento de Orientación del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón anunció que se suspendió. No vamos a poder realizarlo, tuvimos algunas inconsistencias por motivos ajenos a nosotros y por motivo de tiempo también no vamos a poder sacar a los estudiantes fuera del centro educativo, entonces no vamos a poder realizarlo. La asesora explicó las razones de esta suspensión. Hay que cumplir con una serie de alineamientos que emite el Ministerio de Educación, que hace poco salió ese circular y no se cuenta con el tiempo para poder tener todas las condiciones para que los estudiantes no vayan a incurrir en un riesgo, que ellos vayan a estar en algún lugar con riesgo. Entonces no es solamente tal vez incluso las instalaciones del polideportivo, son como varios lugares, no tuvimos tiempo para buscar otro lugar que contara con las condiciones y que tuviéramos también un plan de emergencias, que los centros educativos tuvieran esa condición y entonces por eso fue que se tomó la decisión de suspenderlo. En torno a una posible reprogramación, la funcionaria desechó la opción debido al respeto de los cronogramas establecidos. Y lamentablemente no, porque contamos con un cronograma anual nacional precisamente para que las universidades pudieran participar en todas las actividades de todas las direcciones regionales. En este caso solicitar otra fecha es tal vez quitarle a otra dirección regional la oportunidad tal vez de tener todas las universidades presentes, entonces no se va a poder. Lo que sí es fiable y que aparece como opciones alternas son la realización de visitas de universidades a los centros educativos de esta regional. Se les ha pasado a los colegios todos los contactos de las universidades para que ellos tengan la posibilidad de contactarlos por ellos mismos y que las universidades vayan a los centros educativos. De hecho, hoy en la mañana me estaban comentando algunas instituciones que ellos hasta como una especie de miniferia van a hacer en la institución y van a contar pues obviamente con menos cantidad de asistencia, pero la información sí les va a llegar a los estudiantes. Esa es la intención, que ellos no se vayan a quedar sin la información y que por lo menos no se vean como resguardados en eso. Esta actividad estaba prevista para hacerse en el Polideportivo de San Isidro del General.